¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos al primer vídeo del año. La verdad que no sé cuánto tiempo pasó desde el último vídeo así que una disculpa por eso. Bien quería hacer un vídeo básicamente como siempre hago todos los años que es un vídeo a final de año donde bueno hablamos un poquito, conversamos, básicamente digo que porque he estado muy ausente en el canal. Generalmente eso siempre es la causa por la cual hago este tipo de vídeos. Pero esta vez quería hacer algo diferente y hacer un vídeo a principios de año para cambiar un poquito las cosas. Tenía planeado subirlo en enero pero bueno se atrasó. Lo subimos en febrero no hay problema. No pasa nada. Así que en este vídeo sería una especie de update de mi vida que ha pasado todos estos meses y también para charlar un poquito sobre las metas que tengo para este año. Ya había hablado un poco sobre esto en la pestaña de comunidad y la razón por la que no estuve subiendo vídeos estos últimos meses fue porque me sentía muy desmotivada para hacer contenido en youtube pero por otro lado tampoco no quería abandonar el canal así que recurrí a subir shorts y eso es lo que básicamente estuve subiendo de contenido a este canal. Bueno hablando un poquito más sobre el tema creo que me empecé a fijar mucho en el tema de los números porque vi que había muchos vídeos que tenían muchísimas visitas y después había vídeos que no tenían ni una visita y bueno y me ponía a pensar yo qué corno voy a hacer con mi contenido porque no tenía idea de qué hacer. No sabía qué hacer como para mejorar el contenido o hacer algo más innovador no sé porque la verdad también a veces es un poco difícil ese tema. Y después de eso me puse a pensar el por qué hago todo esto porque hago contenido y porque me gusta y básicamente eso es la base de todo. Quiero empezar de nuevo a disfrutar del proceso de hacer vídeos de editarlos y bueno también el proceso de mejorar también un poco más mi edición y hacerlo como un poco más dinámica no sé si sería la palabra pero mejorar la edición de los vídeos. También creo que por otro lado me sentí mucho más motivada para hacer otro tipo de vídeos por ahí por el tiempo me resulta más fácil hacer vídeos más cortitos como en el caso de Tik Tok o en el caso de los shorts de YouTube. Por el hecho de hacer vídeos en YouTube es más largo, lleva mucho más tiempo y a veces como que no llego mucho con el tiempo como para ser bastante constante entonces bueno creo que también eso de adaptar los shorts aparte del contenido del canal y ver que puedo hacer tal vez vídeos no muy largos pero tratar de ser mucho más constante con eso. Bueno y eso hablando ya de las metas que tengo para este año es una es esa ser más constante en el canal subir más contenido no solamente en YouTube pero en general tanto en Tik Tok como en Instagram también tengo Twitter ahora que es lo que estoy usando también. Empezar a hacer streams, la verdad que tengo pensado empezar este mes si no ya sería en marzo cuando solucione el tema del internet pero bueno creo que a pesar de que mi internet tal vez no sea el mejor y empezar de todas formas a hacer streams cortitos ya veremos la cosa es que por lo menos se entienda el stream no vaya a ser que no no se vea nada. Y con respecto al arte quiero experimentar más, mejorar la composición de mi dibujo, tal vez practicar más fondos, tengo muchas ganas de empezar a hacer animatics o animaciones eso también tenía muy en mente de hace bastante tiempo y por último también cambiar un poco mi contenido de relacionado al dibujo no no de vídeos en sí pero sí el tipo de dibujo tal vez experimentar con otros estilos que no sean tan como tiernos y coloridos tal vez otro tipo de estilo con colores menos saturados algo capaz que más oscuro también eso me gustaría y eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden que en la descripción están todas mis redes sociales para que puedan seguirme comenten si tienen algunas metas para este año con respecto al dibujo o metas personales si es que las quieren compartir pueden compartirla aquí en los comentarios espero que tengan un bonito día una bonita semana y nos vemos en un próximo vídeo bye bye